Quiero más de lo que tú me das Sin pensar si tendremos mañana De tu piel, de tu mirada miel De esta locura, de esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida, no me pidas nada más Guarda en tu piel este tiempo que no volverá Y bésame más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Quiero más Tus palabras más Escucha Que vas a estar por siempre Y de tu piel De tu mirada miel De esta locura, de esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida, no me pidas nada más Guarda en tu piel este tiempo que no volverá Y bésame más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida, no me pidas nada más En la vida, no me pidas nada más Guarda en tu piel este tiempo que no volverá Y bésame más En la vida, no me pidas nada más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Oh, 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 oh Gracias.